La Secretaría de Turismo dio a conocer un decreto mediante el cual se establece el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, con el fin de impulsar la riqueza natural y cultural del país. Ubicando a México como destino turístico de clase mundial, precisa la dependencia en el Diario Oficial de la Federación. Las Secretarías de Cultura y de Turismo realizarán las acciones necesarias para implementar el decreto, el cual entrará en vigor a partir del 15 de octubre de 2016. La SECTUR recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional denominada México con Educación de Calidad, establece entre otras estrategias el proteger y preservar el patrimonio cultural nacional y fomentar el desarrollo cultural del país. Notimex.